Música Dejen que el viento me va a llorar Quiero llorar, yo no se que traigo Quiero gritar a dos cuantos vientos Quiero llorar, yo no se que traigo Quiero que te sientas de este poder Un campo amargo, un campo orgullo, un campo orgullo De tendrán, traigo, son tuyente Un campo orgullo, un campo orgullo 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 2 2 2 2 2 2 2 que viene el dinero Te pongo algo, Dios y tu amor